Mi bella Carolina Jaume, usted está ahorita... Bueno, cuéntame, viene el Día del Padre, ¿cómo va a ser el Día del Papito? Oye, mi hermano mayor, vamos a hacerle con mi mamá una comida a mi hermano, con su familia, y ya, suficiente. ¿Y Aloncito? Obviamente conmigo, pues. ¿Y el papito? No tengo idea de dónde está. Pero en todo caso, en este momento ya no está el papá presente. En tal caso voy a tratar de mandarle un mail, un video de Alonso, una cartita de Alonso, mediante mail, ojalá que lo responda, que le llegue. ¿Tu bebé extraña a su papá? Sí, extraña bastante a su papá, pide hablar con él todos los días, que lo llame, no sabemos dónde está, no sabemos el teléfono, no sabemos nada, pero él tendrá sus motivos, estará muy feliz con su nueva familia, pero el bebé sí, ya está como que desesperado por atención. Yo te cuento que yo ya me cansé de insistir, pero el bebé a veces coge el celular, mami llama, no tenemos ninguna respuesta, nadie nos da razón de dónde está, ni de con quién está, en qué país está, ni si tiene teléfono, no, nada. Lo único que puede quedarme de él sería el email y creo que lo ha cambiado porque he escrito, por ejemplo, le mandé la invitación del Día del Padre, foto de Alonso. La semana pasada que el bebé estuvo muy, muy enfermo, le escribí a ver si me podía ayudar con dinero, pero no recibí una respuesta, entonces yo lo conseguí por mi lado. Te quiero decir una cosa, en todo caso, muchas veces vemos a mamás que no quieren que el hijo vea al papá, pero en tu caso, todo lo contrario, tú siempre le dejas pero tú al papá. Me parece bastante, me parece sí, y yo creo que eso lo he mostrado a usted, los videos, las llamadas, como el bebé ya lo han visto como llora, yo, por ejemplo, no tengo niñera, de aquí tengo que salir corriendo a verlo, me gustaría aliviarme la carga, sobre todo porque él quiere a su papá, lo que recuerda de su papá. Y yo digo, fue tan irónico que me demandara por no dejarlo ver, que eso sí fue mentira, obviamente, después se le viró la tortilla, impedía el régimen de visitas, algo que nunca sucedió, porque hasta en sus redes sociales estaba, y dicen, ay, qué cansón esta mujer, pero es que es necesario explicarlo, le dio tanto relajo que hizo, hasta preso me quiso, me mandó, porque me mandó preso, y no hace ni una llamada. Entonces, pero yo estoy, mira, yo he dejado todo eso, tengo ese resentimiento, pero sí me gustaría que, o sea, voy a hacerle, obviamente, un videíto, lo que hizo Aloncito por la escuela del bebé, escanearlo y mandárselo por mail esperando una respuesta. Pero sinceramente, nadie sabe dónde está, nadie sabe su teléfono, nadie sabe, nadie sabe nada de él. Pero igual, en todo caso, ojalá lo vea. Y bueno, y la última pregunta, la última pregunta, ¿quién suple la imagen de papá? Porque el niño necesita una imagen de varón, una imagen de varón. Te cuento que, yo creo que nadie va a suplir la imagen de papá, nunca. Así es. Ese es un cuento, eso es de tu verdadero papá, tu papá que tú amas, nadie la va a suplir. Eso es un cuento. Pero en tal caso, la figura paterna de mi hijo puede ser mi hermano, es mi hermano mayor. Ok, ya, gracias. Gracias. Y bueno, acabamos de escuchar la verdad de Carolina Jaume, para muchos puede ser sorpresivo, nos sorprende, para muchos nos llama la atención definitivamente el hecho de que tenga que pasar por este estado en este momento. Pero son cosas que a veces, cosas que pasan, no digo que en todos lados, pero que lastimosamente pasan en algunas familias. En todo caso, pues, nos explica Carolina que ya está feliz en su rol de madre, que ya no quiere nada con el papá y el bebé. Pero me imagino que con el tiempo las cosas, espero de corazón, se solucionen o se vayan dilatando o vayan limando esas perezas, ¿no? Porque siempre el papá va a ser papá y aunque cualquier cosa se pueda decir lo contrario, siempre el niño va a querer al papá. Y la mamá no tiene por qué jamás nunca negarse a enseñar al papá, por más que el papá no se lleve con ella. Ese es mi pensar como padre. En todo caso, están aquí abiertas las puertas, los comentarios, para que ustedes opinen al respecto. ¿Creen ustedes que a veces algunas personas podemos jugar con los sentimientos de los padres y tratar de presionarlos y decirles, Bueno, como estás portado mal conmigo, no te dejo ver al bebé. Bueno, este no es el caso de Carolina, pero algunas personas sí lo hacen. En todo caso, pues, esperemos que eso se resuelve pronto y que el hijito, pues, de Carolina tenga un feliz día del papá. De alguna manera se comunica con el papá. Y que simplemente eso, deseándole lo mejor. Quiero ver sus comentarios, amigos.